El día de hoy vamos a ver la convocatoria del programa Potencia, específicamente de las categorías redes de mentores y servicios asociativos. Y le doy el pase a María Patricia Cruz, gerenta de la asociación de ecosistemas de emprendimiento, para que dé unas palabras iniciales. Muchas gracias, Cami, y muy buenas tardes a todos y todas. Muy bienvenidos a este webinar. Para nosotros es muy importante poder tenerlos hoy día acá. Y bueno, estamos muy contentos también por la tremenda participación que estamos teniendo en estos webinars. Porque para nosotros es indispensable poder contar con buenas postulaciones y hartas postulaciones. Cosa de también poder nosotros ir identificando las mejores propuestas que tengamos para cada uno de los territorios. De acuerdo a la focalización también que estamos lanzando para este 2024 en todas las líneas de programa Potencia. Yo les voy a presentar con respecto a un tema que yo creo que para muchos acá en este webinar es muy conocido, que tiene que ver con los tres ejes donde principalmente estamos trabajando como gerencia de emprendimiento. Pero la razón de por qué voy a comentarles con respecto a esto es para que lo tengan muy presente a lo largo de toda la postulación. Ya son elementos fundamentales para nosotros y que estamos buscando a través de distintas acciones y por lo tanto una acción muy importante es a través de la ejecución propiamente tal de los programas y más todavía con respecto a los programas Potencia. Y en ese sentido, bueno, uno de los ejes, el primer eje tiene que ver con cómo seguimos generando un impulso productivo a través de, en este caso, el emprendimiento liderado por mujeres y cómo nosotros vamos incorporando y abordando las brechas en verdad que todavía existen entre los emprendimientos liderados por hombres y liderados por mujeres. Entonces, ahí lo que nosotros queremos hacer es seguir trabajando y seguir trabajando y seguir trabajando a través de las instituciones que imparten estos programas para poder ir abordando estas brechas y para eso necesitamos igual tener una mirada con respecto a género y cómo podemos ir incorporando siempre el emprendimiento liderado por mujeres y una equidad en cuanto a la cantidad de beneficiarios atendidos. Por otra parte, tenemos como segundo eje, la mirada ecosistémica en el sentido de que, bueno, nosotros obviamente nos preocupamos de desarrollar distintos ecosistemas de emprendimiento en las distintas regiones de Chile. Si miramos como Chile a nivel general, tenemos un muy buen ecosistema de emprendimiento, pero cuando ya vamos y hacemos un zoom con respecto a cada uno de los territorios, nos damos cuenta que tenemos ecosistemas que están mucho más desarrollados que otros y el cómo desarrollamos estos ecosistemas, cómo nos relacionamos con las distintas instituciones pertenecientes al territorio es muy importante porque cada ecosistema es distinto, las vocaciones productivas de cada uno de los territorios son diferentes y es muy importante para el éxito de cada uno de los programas poder vincularse con los distintos actores presentes en el territorio, que conocen a los emprendedores y obviamente eso es muy fundamental para el éxito del proyecto. Y por otra parte, el tema de la sostenibilidad como eje transversal, como último eje, y que tiene relación con cómo nosotros podemos ir incorporando los temas de sostenibilidad en los emprendimientos. Y no solo tanto en los emprendimientos en el sentido de poder hacer transferencias de conocimientos con respecto a qué se entiende por sostenibilidad, cómo podemos ir incorporando la sostenibilidad en cada uno de los emprendimientos, independiente de que puedan o no ser emprendimientos de impacto, que es distinto, ¿no es cierto? Pero también tiene que ver en cómo nosotros como institución también incorporamos las políticas de sostenibilidad y género, contamos con políticas de sostenibilidad y género de la institución y al mismo tiempo qué acciones estamos realizando en el marco de estos proyectos en temas de sostenibilidad y género. O sea, cómo nosotros también nos podemos entregar estos conocimientos, sino que también de practicar con respecto a estos conocimientos, tanto en los programas como en las instituciones a las cuales pertenecen, ¿ya? Así que, bueno, ahora, Cami, no sé si sigue la Ceci o la Joana, así que, bueno, no sé quién sigue y los dejo para que sigan con el webinar. Y mucha suerte con las postulaciones. Gracias, Patá. Bueno, seguimos ahora con la presentación. Ahora, bueno, les pido a todos que tengan sus micrófonos apagados. Se va a hacer una presentación de cada categoría del programa. Y al final de cada presentación vamos a dejar un espacio breve para poder hacer preguntas. Y también pueden ir dejando sus preguntas a lo largo de la presentación en el chat y nosotras también las vamos a ir respondiendo. Entonces, como les comenté en un inicio, ahora vamos a presentar las categorías de redes de mentores y servicios asociativos. Y antes de empezar, quiero comentarles que las postulaciones están ya abiertas. Estas abrieron el 29 de agosto y van a cerrar el 27 de septiembre a las 2 de la tarde. La evaluación va desde el 30 de septiembre hasta el 14 de noviembre y la notificación de resultados va a ser el 15 de noviembre. Si llegan a haber cambios, les vamos a avisar oportunamente. Pero lo más probable es que no hayan cambios con estas fechas. Y entonces, por ahora ya podemos comenzar. Le doy el pase a Cecilia y Joana, que les van a hacer las presentaciones que vienen. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, programa Potencia. Este programa, en términos generales, lo que busca es proveer acompañamiento y servicios especializados a emprendimientos con potencial dinámico. Y aquí hay dos elementos muy importantes también a resaltar. Buscamos apoyar a estos emprendimientos en función de los ecosistemas en donde están insertos y con las necesidades y particularidades de las etapas en las que están trabajando cada uno de sus emprendedores. Este programa tiene tres objetivos específicos. ¿Hay cambio y te pido cambiar la lámina? Mi computadora es el que va más lento. Tenemos tres objetivos específicos. Uno es disponibilizar en el ecosistema servicios especializados para la creación y desarrollo de emprendimientos con potencial dinámico. Uno, aumentar las probabilidades de éxito de los emprendimientos a través de todo el territorio. Es decir, independiente del lugar en donde tú estás desarrollando tu idea de negocio, que tengas las herramientas para hacerlo. Y el tercer objetivo específico de este programa es fortalecer los ecosistemas y los actores que están trabajando en este territorio. A su vez, los resultados esperados van a estar asociados a un aumento en el acceso y cobertura a servicios especializados por parte de los emprendimientos, el desarrollo y fortalecimiento de los ecosistemas a través de una mayor oferta de servicios y también a través de un mayor número de emprendimientos con potencial dinámico. En la siguiente lámina, aquí hay un aspecto que es muy importante que miremos y es el tipo de emprendimientos que buscamos atender. En las bases se indica que el beneficiario atendido son personas naturales con residencia en Chile o personas jurídicas constituidas en Chile con potenciales emprendimientos dinámicos. ¿Y qué implica este potencial de emprendimiento dinámico? Lo podemos medir o en realidad en la definición tiene dos o tres componentes que son esenciales. El primero, que la idea de negocio tiene que tener cierto componente de innovación, una propuesta de valor con una barrera de entrada que permita ser útil a un público objetivo específico y por otra parte también que sea escalable de manera en el corto plazo. Entonces, estos son dos elementos escalables, me refiero a que pueda escalar a nivel nacional o internacional en poco tiempo. Esto es lo que nosotros, en términos generales, definimos como potencial dinámico en un emprendimiento. Y desde ahí, desde esa mirada, distinguimos dos tipos de portafolios en función de la etapa de desarrollo que tiene el emprendimiento. Un portafolio de emprendimientos en etapas iniciales va a ser aquel que va desde la fase idea de los emprendimientos que cuentan con un producto mínimo viable previo a la validación comercial. Es decir, que esté desde la fase idea hasta antes de la primera venta o el primer contrato. Y otro portafolio que identificamos son los emprendimientos en etapas de crecimiento o escalamiento que ya cuentan con un producto o servicio validado comercialmente y o que tenga ventas recurrentes. Los distintos programas de potencia van a estar enfocados en distintos portafolios. En el caso de servicios asociativos, por ejemplo, nos enfocamos en portafolios de emprendimientos en etapas iniciales y en el caso de redes de mentores pueden seleccionar uno u otro. Tenemos, como les decía, cuatro categorías. Ahora vamos a iniciar con los servicios asociativos y continuamos con redes de mentores que va a presentar Joana. Los servicios asociativos. Como les decía en un inicio, lo que busca potencia es entregar servicios especializados a emprendedores en distintos territorios. Este programa en particular lo que busca es que entidades o instituciones de manera articulada provean servicios a emprendedores de acuerdo al territorio en el que están trabajando o al ecosistema en el que están insertos. Entonces, aquí es muy importante tres elementos. Primero, lo que buscamos es que esta articulación genere un traspaso de capacidades a instituciones del territorio. Por ejemplo, podría ser una entidad local con una entidad que tiene la especialización, una incubadora, una red de mentores u otro tipo de entidad que no está en el territorio funcionando, pero que sí puede traer esa capacidad al territorio y de manera colaborativa vamos creando un servicio personalizado, ajustado al tipo de emprendedor que vamos a abordar. Buscamos que los emprendedores logran un servicio especializado entre, de cierta manera, muy focalizado en sus necesidades, que conozcan mucho las necesidades que tienen los emprendedores de ese lugar en particular. Y, de esta manera, fortalecer el ecosistema de emprendimiento. Entonces, a diferencia de otro tipo de servicios, aquí es muy importante el foco en el trabajo del ecosistema y de cómo nos vamos articulando con los otros actores para crear este servicio. Esta convocatoria en particular está centrada en algunas regiones. Esta es la focalización que tiene esta convocatoria. Pueden postular a servicios asociativos en las regiones de Arica y Parinacota, Maule, en la región del Bío Bío, específicamente para prestar servicios especializados hacia la provincia de Arauco y del Bío Bío, y en la región de Los Ríos. En todos los casos, tienen que atender portafolios en etapas iniciales. Aquí aclarar que, en el fondo, lo que nosotros estamos apoyando es la prestación de un servicio especializado en una región en particular, en este caso, en una de estas regiones a las que ustedes tienen que postular para atender un portafolio en etapas iniciales. El plazo de ejecución es de tres etapas y cada etapa tiene 12 meses, hasta 12 meses de ejecución y se puede prorrogar por seis meses durante la ejecución. El financiamiento es de hasta 100 millones por etapa, en donde Corfo aporta el 70% del total del proyecto. Y el financiamiento del ejecutor se puede realizar con aporte pecuniario o valorizado. El aporte valorizado solo se puede utilizar en recursos humanos que sean preexistentes, en la cuenta de administración, que generalmente va a estar asociada a servicios básicos, algún apoyo administrativo, y en el uso de instalaciones siempre y cuando sean de terceros y no de personas o entidades involucradas en el proyecto. El último elemento que es importante destacar de este programa o de esta convocatoria es que considera un subsidio variable por cumplimiento de metas que es de hasta 40 millones de pesos y en la siguiente lámina vamos a ver cuáles son esas metas o esos focos en los que estamos midiendo el desarrollo de estas metas. Entonces, como les comentaba, ¿cómo opera un servicio asociativo? Aquí hay tres elementos que son principales y que necesitamos que mantengan en atención. Por un lado, el foco en el ecosistema que se va a trabajar. Es súper importante que se haga muy buen diagnóstico del ecosistema, de la oferta que existe hoy día y cómo se está cumpliendo con las necesidades del emprendedor en esta cadena. Otro foco o otro pilar de este programa es el trabajo colaborativo y articulado. Lo que buscamos no es que solo se disponga un nuevo servicio que viene desde afuera, sino que cómo estas entidades generan, de cierta manera, un nuevo programa asociativo con un foco particular y la propuesta de valor tiene que ser evidente para ese territorio. Este proceso, como les decía, tiene tres etapas. Aquí lo que estamos ilustrando es una sola etapa. Como pueden ver, en términos generales, el proceso va a ser como el proceso que se está dando en los servicios asociativos tiene la misma lógica. Hay una etapa en la que se invita a participar a emprendimientos, un ingreso de emprendimientos que postulan a través de una convocatoria abierta, a través de la búsqueda uno a uno, scouting, u otra que ustedes puedan definir. Y hay un proceso de selección de los emprendimientos donde cada entidad tiene que validar que el emprendimiento que estoy incorporando tenga potencial dinámico, que está en etapas iniciales en este caso, que sea de la región específica donde voy a trabajar y otras características que ustedes consideren necesarias en función de los servicios que van a prestar. La oferta de servicios mínimos de acuerdo a lo que se solicita en esta línea es formación, mentoría, seguimiento y acompañamiento estratégico, vínculos y redes, acceso a capital y otros que ustedes consideren necesarios de acuerdo al perfil de emprendimientos que quieren atender. Y los resultados a reportar, que estos son los que les comentaba que nos van a llevar a las metas, son ventas, nuevas contrataciones, acceso a financiamiento público y las vinculaciones que se generen entre los emprendimientos, entre los actores y obviamente en las distintas instancias que se vayan a generar. En particular, generalmente aquí está asociado a los eventos de networking y de reunión del ecosistema para poder fortalecer las vinculaciones que tenga el portafolio de emprendimientos que yo estoy atendiendo con todo este ecosistema que está disponible para ellos. Este programa tuvo un cambio de mirada en el fondo. Antes, lo que solicitábamos era cantidad de emprendimientos atendidos y hoy día lo que queremos transferir o que se entienda es que tú seleccionas un portafolio y lo trabajas con miras a que logren este resultado específico y por eso las metas están asociadas al resultado que obtengo a través del trabajo con ese portafolio. ¿Hay algunos requisitos mínimos para la prestación de este servicio? Uno es que tengan una oficina básica para atención una oficina física para la atención de emprendedores y actividades del servicio asociativo y se me quedó el aval de información. Tienen que contar también con un equipo de gestión que sea del territorio con al menos dos años de experiencia en emprendimiento innovación o negocios y al menos con una persona que tenga experiencia en el manejo de datos. Y un último requisito es contar con una plataforma tecnológica que les permita hacer el seguimiento y el monitoreo de los proyectos durante todo este periodo. Aquí también hago un recordatorio de que el programa dura 12 meses, la etapa de cada convocatoria dura 12 meses, pero la validación de las metas se realiza seis meses posterior. Este es el servicio asociativo, pueden postular a una, la lógica es que cada servicio se disponga a una región en particular. Gracias, Cecio. Ahí, Javier levantó la mano y luego Roberto. Vamos a iniciar. Gracias, Ceci, gracias Cami. Tenía dos preguntas, me estoy acordando de una. Ah, sí. Primero, ¿puede la oficina física tenerla el co-ejecutor o tiene que tenerla el beneficiario o el postulante principal? Esa primera pregunta. Sí, puede ser. Ya. Y la otra, ¿qué pasa si uno postula a los dos fondos y la configuración del equipo te va a cambiar en función de si te adjudicas eventualmente ambos? Por ejemplo, una persona que se va a dedicar 75%, ponte tú a una, a redes de mentores y decimos que esa misma persona se va a dedicar 50% en el asociativo, pero eso pensado en el caso de que no se adjudiquen ambos, pero si se adjudican ambos, obviamente eso no es posible y se va a requerir la contratación de una nueva persona. Pero al momento de evaluarlo ustedes, porque obviamente eso después es configurable, pero al momento de evaluarlo ustedes, ¿eso va a generar un ruido o se puede entender que eventualmente después va a realizar una corrección? A ver, cuando nosotros hacemos el proceso de evaluación es importante mencionar que evaluamos cada proyecto en su mérito. ¿Y a qué me refiero con esto? No hacemos una comparación de si tú postulas, por ejemplo, a redes de mentores y también al asociativo, no vamos a comparar ambas situaciones. Efectivamente, si tú te adjudicas ambos, vamos a tener que mirarlo y vamos a tener que evaluar cómo se va a distribuir el equipo, porque podría ser que tú postules a uno, o sea, puede ser que tú postules a los dos y te adjudiques a los dos, así como puede ser que te adjudiques solo uno. Entonces, si yo te digo hoy día divide al equipo y mitad de tiempo en uno y mitad en el tiempo en el otro, puede ser que te evite la, quemerme la evaluación en esta línea de mentores o en esta línea de asociativo. Entonces, yo creo que aquí es súper importante que describan muy bien las funciones del cargo que están proponiendo, porque cada uno de sus proyectos va a funcionar de distintas formas, pero definan muy bien cuáles van a ser las funciones y las características mínimas de ese profesional, de manera que en caso de una doble adjudicación pudiésemos decir, bueno, es preferible que en este equipo busques a otra persona, pero que tenga estas características como mínimo. Perfecto, entonces, para dejarlo súper claro, en ningún caso alguien podría quedar fuera por ese inconveniente, digamos, sino que es algo a corregir después. Ya. Efectivamente. Muchas gracias. Gracias, Ceci. Hola, Cecilia, buenas tardes. Roberto por acá. Tengo una consulta, tengo como tres consultas. A ver, en este del asociativo se habla de un trabajo que sea colaborativo en el territorio, de que si no hay capacidades en el territorio puedan llegar o puedan instalarse, pero primero eso es a ver, ¿cuántos pueden ser los mínimos? Porque, por lo que yo vi, creo que son tres lo que ustedes mencionaron. No sé si eso es así, que tienen que haber tres instituciones, que es el beneficiario, ejecutor y un co-ejecutor. Dos. Al menos tiene que estar el beneficiario, ¿ya? Es que nosotros le decimos beneficiario al ejecutor, la entidad que postula y un co-ejecutor. Ese es el mínimo. Ya, ok. Y el co-ejecutor... Y además... Tú podrías postular con un asociado o con una entidad especializada externa. Ya. Y el co-ejecutor, ¿qué función cumpliría acá? Porque se supone que el beneficiario igual podría tener las capacidades o es una mezcla de entrega de servicios. Es un complemento. Efectivamente, lo que se espera es que tú postules beneficiario y co-ejecutor con un programa complementario. Ok. En esta línea en particular. Ok. En potencia asociativa estamos abiertos. Vale, súper. Y lo otro, respecto al financiamiento, que es para los 12 meses, ¿qué considera el financiamiento? ¿En qué se puede gastar? A ver, este programa tiene cuatro líneas, en realidad, cuatro cuatro líneas presupuestarias. Tenemos recursos humanos, ¿cierto? Lo que tú puedes conformar un equipo. Tenemos gastos de operación que se enfocan en distintos tipos de actividades asociadas a tu plan de trabajo, ¿cierto? Van a ser eventos, van a ser pasajes, van a ser todo lo que tú necesites para desarrollar las actividades. Tenemos también la cuenta de inversión que tiene un límite del 20% del subsidio máximo que puedes utilizar en esa cuenta y servicios de administración. ¿Y la inversión a qué te refieres? En inversión pudiese ser, o lo más común es que necesites algún equipamiento particular para habilitar la oficina. Ok. Pero si no, si lo tenemos, no es necesario. Si no hacen gasto de inversión, no. Ya, ok. Ya. Y la última pregunta es, la evaluación se hace, dice, a los seis meses después, ¿cierto? Entonces, yo entiendo que ese premio, ese monto, en caso que se cumpla, se paga a los seis meses después, ¿cierto? Sí, efectivamente. Efectivamente, la lógica es, yo hago una primera generación, un primer proceso, ¿cierto? Mi proyecto, mi etapa de ejecución va a terminar, supongamos, el 20 de diciembre, y en los próximos seis meses yo puedo reportar el cumplimiento de estas metas. Ya. Una vez que una vez que dentro de esos seis meses ustedes nos mandan la información, nosotros vamos a revisar el portafolio, vamos a evaluar que se cumpla cada una de las condiciones y les vamos a indicar el monto aprobado del cumplimiento de esta meta. Ese monto es de libre disposición, entonces, solamente es el proceso que hay que hacer. Y lo otro que quería indicar es que estos seis meses, en el fondo, van a estar empalmados con la siguiente etapa, ¿ya? O sea, son 12 meses y al mes 13 yo inicio inmediatamente mi segunda etapa. Ok. Este proceso de validación de meta es como adicional. Ok. Hoy, justamente sobre el tema de los resultados a reportar, usted tiene cuatro, ¿cierto? Ventas, nuevas contrataciones, accesos, financiamiento, vinculaciones. Sobre eso, ¿existe algún indicador previo o eso se va a acordar una vez que, en caso que se adjudique? Por ejemplo, y te pongo el ejemplo, y es una pregunta, y a la vez, te pongo otro ejemplo. Supongamos que no logres las ventas por ese motivo, pero sí tu acceso a financiamiento. ¿Cómo se considera la meta cumplida ahí? Ya. Y si la meta cumplida... Sí, esos son dos puntos importantes. Y si la meta... Uno... Disculpa, y si la meta es... Si la meta es parcial, ¿se paga parcial o cómo... ¿cómo funcionaría eso? Ya, lo... Ya se me olvidó la primera parte de la pregunta, ¿viste? Ya, pero la segunda parte voy a responder bien. Son cuatro. ¿La repito? Las metas... Aquí voy a andar en esto. Ah, ya me acordé. Mira. En la postulación hay una... Uno de los elementos que tienen que completar es una planilla de resultados esperados. Ya. Cada entidad tiene que indicar cuál es el resultado esperado de emprendimientos a atender y el número de esos emprendimientos que va a lograr ventas, que va a lograr nuevas contrataciones, acceso a financiamiento y vinculaciones. Ya, es decir, yo podría decir voy a atender un portafolio de 40 emprendimientos, pero de ventas voy a un... 30% de mi portafolio va a lograr ventas. Ok. Ya. Y otro elemento importante es... Bueno, eso es algo que se va a evaluar y que efectivamente te va a dar mayor o menor calificación. Ya. Pero además, la segunda pregunta que estaba asociada a cómo se validan, cada meta tiene un monto específico. En ventas, por ejemplo, si tú cumples con la meta de ventas que comprometiste, se te van a asignar 14 millones de pesos. Creo que ese es el monto que tengo ahora en mi mente. Puede ser que... Pero en las bases lo pueden chequear. Lo importante es que es meta cumplida. Si yo dije que el 30% iba a lograr esa venta, tiene que ser el 30%. No hay parcialidad. Ya. No es que si solo logre 15% se va a pagar el porcentaje de eso. Es meta cumplida. Ya que... Oye, lo último, solamente como una recomendación, no un comentario. Porque yo revisé el formulario. Igual es extenso y hay que meterle harta cabeza. ¿Ya? Entonces, la fecha como que... Es compleja la fecha porque estamos en una semana de 18%, entonces, ahí esa semana la tenéis prácticamente perdida. A ver si es que lo consideran ustedes respecto a lo mejor ampliar la fecha porque aquí hay que meterle harta cabeza. O sea, está bonito el proyecto, está súper interesante, a nosotros nos interesa mucho, pero creo que hay que hacer harta pega de previa. Trabajo científico de buscar información para responder a las preguntas que se hacen en el formulario. Eso. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Lo vamos a revisar. Hoy día la información, como les decíamos al inicio, es que las postulaciones son hasta el 27 de septiembre, pero en caso de que haya algún cambio se los vamos a comunicar oportunamente. Pero sí, hoy día tienen que trabajar hacia el 27. Ya, ok. Gracias. Vicente. Hola, buenas tardes. Un gusto volver a ver a los que no veía hace tiempo. Oye, estaba revisando las bases que dice base potencia 2024 en la página 21 y estaba revisando por otra cosa los gastos financiables y no veo lo de la inversión por si acaso. O sea, no dice nada de inversión. Dice uso de espacios, pero no dice que puedo comprar muebles o algo así. Ahora, mi pregunta iba por, por ejemplo, ¿cierto? Gasto de operación, por ejemplo, servicios de prototipado o algo así como financiamiento para los emprendedores atendidos. ¿Eso cabe o no cabe? Tú dices que dentro del proyecto de los gastos de operación ustedes entreguen financiamiento a los emprendimientos? Para, por ejemplo, comprar servicios de prototipado para los emprendedores que lleguen a cierto estado. Eso va a depender de la oferta de servicios que tú tengas. ahora tienes que considerar que parte de la lógica del programa es que el proyecto logre, en realidad, el servicio asociativo logre sustentabilidad en el tiempo. Entonces, si dentro de tu modelo de funcionamiento, de tu modelo de negocio como servicio asociativo, tú ves factible entregar de manera gratuita ese servicio en el tiempo, pudiese ser, si es que es parte como de tu modelo. Pero, es poco común que se haga la entrega de este tipo de servicios de mirada a la sustentabilidad. Ahora, obviamente, hay como un aspecto en el que, claro, aquí ustedes, nosotros les entregamos un servicio para que dispongan un, les entregamos un subsidio para que dispongan un servicio a los emprendedores y por lo tanto, con este subsidio, efectivamente, tú podrías contratar y agregar ese valor de prototipar. Pero, tienes que pensarlo siempre desde la lógica de cómo lo voy a hacer a futuro. ¿Va a estar siempre este servicio subsidiado? No sé si se entiende lo que te digo, pero hay un tema de que hoy día con subsidio, claro, lo podrías agregar. Pero me preocupa el modelo de negocio que hay detrás. Sí, yo entiendo la pregunta y entiendo muy bien la reflexión, pero esta es una discusión de la sustentabilidad de estos proyectos que llevamos hace 20 años y no sé si hay alguno que sea sustentable. Efectivamente, pero no nos rendimos. No nos vamos a rendir con esa lógica, porque ¿sabes lo que pasa? Lo que buscamos es que estos servicios queden instalados en los lugares. Entonces, si el próximo año en tres años no hay presupuesto para que se preste este servicio en la región X, buscamos que estén preparados para ese momento y que este servicio se siga entregando, independiente de que el año 2028 se decida no subsidiar este servicio en particular o en esa región en particular. ¿Me entienden? Entonces, es súper importante mantener esa mirada de cómo lo podríamos hacer para poder abordar este programa y dejarlo instalado en el territorio. Por eso, ese traspaso de capacidades en el servicio asociativo es tan esencial. Porque, claro, yo te entiendo que de repente el servicio especializado de una entidad que se externa a la región no lo vas a poder subsanar sin subsidio Corfo, pero quizás si las capacidades quedan instaladas en la región podría seguir entregando el servicio. Esa es como la mirada. Y dejé integrada en el chat agregué la sección de las bases que es la página 30 al punto 11 en el que se indican las cuentas presupuestarias que se pueden considerar en este programa que aplican para las cuatro líneas por si acaso. Entonces, son distintas las bases porque estoy mirando unas bases que saqué de la página y estoy en la página 21. Son las mismas. Lo que pasa es que tú estás mirando actividades financiables y yo estoy mirando aspectos presupuestarios. Ya. En la página 30. Ya, gracias. Gracias, Ceci y Vicente. Vamos a dejar las preguntas por ahora hasta acá para poder seguir avanzando con la presentación de redes de mentores. Igual después se va a abrir otro espacio de preguntas o pueden dejar las escritas en el chat. Entonces, ahora le damos el pase a Joana que va a ser la presentación de redes de mentores. Muchas gracias, Cano. Pasemos nomás a la siguiente lámina. Bueno, primero saludarlos. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, pasando a la línea de servicios de mentoría que he entregado a través de las redes de mentores de esta versión de Potencia 2024, estamos buscando entidades que estén orientadas a conectar a los emprendedores con potencial de ser dinámico con diversos expertos y o especialistas que ellos a través de su experiencia y conocimientos le van a brindar compañía, apoyo, formación en las etapas, en las distintas etapas que están estos emprendedores de creación, puesta en marcha o escalamiento de sus emprendimientos y así queremos asegurar que los emprendedores a través del acceso a conexiones y oportunidades de colaboración puedan aumentar sus posibilidades de éxito. Aquí hay que ver tres cosas clave, tenemos, como ya muchos saben, tenemos un cambio en esta línea de servicios en cómo están planteados en el propósito y lo que buscamos en esta nueva versión y es súper esencial comprender que estamos buscando poner el acento en acciones estratégicas a desarrollar para que logremos resultados que están previamente comprometidos y que profundicemos en aspectos de calidad y no solamente en la cantidad de los atendidos que tendremos en estas portafolias. Tres cosas a mirar, conectar a los emprendedores con expertos y especialistas, tener acceso a conexiones y oportunidades de colaboración a los emprendedores y la integración de este servicio al ecosistema nacional para aportar al desarrollo de los emprendimientos de forma territorialmente distribuida. También pasemos a la siguiente puerta. Respecto a la focalización de esta línea de servicios es por tipo de portafolio. Podemos elegir emprendimientos en etapas iniciales o un portafolio de emprendimientos en etapas de crecimiento y escalamiento o también se puede proponer en la postulación la atención de un portafolio mixto indicando el porcentaje de conformación de estos dos en estas dos categorías del total del portafolio. Es una convocatoria abierta a nivel nacional aquí menciona y también que es súper importante que los servicios se pueden prestar de forma remota online. El aprendizaje que hemos tenido a partir de la evaluación de las redes de mentores es que el acceso a estos servicios a través de las plataformas a través de un servicio remoto también es súper importante ha sido súper también beneficioso para el desarrollo y también para entregar este servicio a nivel nacional. El plazo de ejecución de estos proyectos son de 12 meses por etapa con prórroga de hasta 6 meses cada una y un total de 3 etapas. El financiamiento de Corfo es de hasta 70 millones de pesos por etapa y que va a cofinanciar hasta el 70% del costo total del proyecto y el financiamiento del ejecutor es a través de rendición de gastos secundarios y o valorizados en recursos humanos administración y uso de instalaciones de terceros y respecto al subsidio variable por cumplimiento de metas son hasta 20 millones de pesos por etapa asociada al cumplimiento de determinados resultados y donde cada entidad define sus metas en el momento de la postulación. Pasemos a la siguiente lámina que es tener a consideración aquí elementos básicos de cómo operan este modelo de esta línea de servicios a considerar el paso el proceso de convocatoria difusión de la iniciativa el proceso de selección de los emprendimientos con potencial dinámico en las etapas que también se haya seleccionado en la postulación del portafolio de atender cobertura a nivel nacional y otros y respecto a la oferta de servicios mínimos servicios de mentoría formación a emprendedores actividades de networking estrategia de fidelización vinculación y derivación con servicios especializados y otros que puedan proponer ustedes en la postulación y respecto a los resultados de reportar tener en consideración también está por base que la meta de certificación de los mentores y de los mentores activos se va a hacer durante se cierra la etapa y se hace la rendición del informe técnico de la etapa de operación y de los resultados a reportar respecto a la evaluación de satisfacción a emprendedores atendidos en un plazo de seis meses que va a ser posterior al cierre de cada etapa y respecto a los requisitos mínimos de operación tenemos el equipo de gestión que debe también considerar un profesional en el manejo de datos con experiencia en esta temática en la plataforma y herramienta tecnológica para llevar un monitoreo y seguimiento del portafolio atendido y que permita también tomar decisiones estratégicas respecto a la cartera de emprendimientos atendidos y un portafolio también de mentores disponible y fidelizado que tenga coherencia también con respecto al perfil de emprendimiento que vamos a estar atendiendo según la iniciativa estamos abiertos el micrófono agudas y consulta y ahí Roberto levantó la mano hola buenas tardes a todos miren disculpen la pregunta un poco atrasada pero es que estuve haciendo un análisis respecto a lo que estábamos hablando sobre las cuentas de inversión que es lo que pasa que ustedes principalmente en la presentación anterior sobre los asociativos ustedes como requisito o me imagino como un corte ustedes solicitan que los tanto beneficiarios como co-ejecutor tengan un espacio donde atender ¿no es cierto? a los al portafolio de emprendedores me imagino que ese corte o espacio tiene que estar amueblado ustedes van a hacer un análisis pero también ustedes dan en la base que se puede sacar un poco de 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 los recursos ¿no es cierto? para hacer que se puede pagar arriendo luego en la cuenta de presupuesto de inversión ustedes ponen que nosotros podemos destinar un 20% no sé si del total de los 300 millones o de los 100 millones por etapa para poder luego poder comprarnos cierto equipamiento para oficina que me imagino que también pueden ser muebles o para poder acondicionar este lugar para poder atender al portafolio esas son mis dudas principalmente porque siento que hay un poco de discordancia entre eso ya inicio yo y ahí pata si quieren me complementan este punto a ver hay distintos elementos por un lado la cuenta gastos de esto es súper como de rendición de gastos pero es porque la primera confusión es que en la cuenta inversión estamos hablando de habilitación de espacios y no considera esa cuenta arriendo el arriendo según las bases administrativas que también les recomiendo chequearlas va asociado a gastos de operación ya entonces en cuanto a cuenta inversión efectivamente se puede utilizar en este programa en cualquiera de las líneas me refiero a redes de mentores asociativos incubadoras aceleradoras pero siempre va a estar enfocado a la habilitación del espacio o de equipamiento ya y es un 20% siempre piénsenlo por etapa si bien el presupuesto tiene que presentarlo para las tres etapas estos porcentajes van a estar asociados a que se cumplan en cada una de las etapas porque son independientes entre sí se postulan las tres juntas pero son independientes entre sí hay que mirarlo de esa manera eso con la cuenta de inversión respecto al arriendo sí en las bases se solicita que tengan una oficina física de atención para los emprendimientos ¿se puede rendir el arriendo? sí se puede rendir el arriendo se puede incorporar dentro de tus líneas de gasto en las cuentas gastos de operación y ahí está la salvedad o la la salvedad de que pudieses rendirlo cuando hablamos de gastos valorizados estamos hablando de estos gastos que tú estabas haciendo desde antes del inicio del proyecto puedes rendirlo valorizado siempre que la entidad que postula no sea el propietario ni la entidad ni los colaboradores sean propietarios del espacio siempre que sea en el fondo un gasto que tú constantemente estás haciendo un gasto como efectivo entonces son cuentas distintas de las que estamos hablando el arriendo va en gastos de operación y la cuenta de inversión es tal como tú decías 20% por etapa de 20% máximo de subsidio de subsidio de las dos etapas ahora voy a chequear eso pero eso es en términos generales ¿respondí tu consulta? Claro, sí con respecto a la diferenciación de cómo utilizo el beneficio lo entiendo entiendo los gastos de operación y presupuestario de inversión si mi pregunta va más allá ¿tendría yo como beneficiario o para postular problemas ya que ustedes piden específicamente que yo ya cuente con un lugar para recibir y poder atender al portafolio de emprendedores si agrego estos gastos de arriendo o de inversión para habilitación de espacios? no no generaría problema en el fondo pudiese ser que tú ya tengas la oficina o pudiese ser que todavía no la tengas y tengas que instalarla lo importante es que se mencione que se dispone o se planifica un espacio físico para la atención de público ya si tú la tienes desde antes está súper bien y la puedes incorporar también en tu presupuesto eso está pensado perfecto eso era más específico mi consulta porque claro veía estos tipos donde se separan las cuentas y todo y donde se especificaba el espacio entonces ahí me generaba la duda para no equivocarme después para poder armar las cuentas y que quede inválido porque no consideré la petición o no tenía bien claro el tema de que si podía contaba ya con una oficina o quería contar o ya podía disponer de una y habilitarle pero muchas gracias Cecilia de nada hay una duda del chat que las podemos responder al tiro por si son generales hay una banda levantada también ya vamos con la Marce está Marce ahí ¿me escuchó? sí sí ya tengo una duda en cuanto al financiamiento el monto entonces son 70 y aparte son 20 de variable ¿no cierto? serían 90 sí correcto y el financiamiento del 70% es sobre los 70 sobre los 70 ya ya esa era una de mis preguntas y tenía otra más para el perfil para el momento de postular entiendo que se pueden elegir los dos perfiles que estaban hablando para la postulación como qué factores hay que incluir en el perfil que queremos postular porque siempre hay que hacer como una bajada de esos perfiles de emprendedores a los que estamos como ahí desde ahí ¿qué se espera que se incluya? ahí bueno primero va a depender del portafolio que vaya a escoger si va a ser en etapas iniciales de crecimiento y de escalamiento y si es un portafolio mixto indicar el porcentaje de cómo va a estar conformado ese portafolio ahí cada entidad también tiene que establecer según su propuesta cuáles van a ser también dependiendo de esa definición que entregamos por base de cómo consideramos nosotros los portafolios desde iniciales que van desde una fase de idea un producto mínimo viable previo a una validación comercial o en el caso ya de crecimiento de escalamiento que hay un producto mínimo viable que hay validación comercial agregar como otras características que ustedes definan y que tenga coherencia también con el tipo de portafolio de mentores que va a estar disponible para atender y acompañar a estos emprendimientos y tiene mucho que ver el tema de la coherencia general del proyecto proyecto ahí no sé si respondía a la duda Marce sí gracias gracias tengo la mano levantada Upscale genial verónica sí no sé cómo cambiarlo del aula hola mira si bien respondieron en el chat que no hay un mínimo de del n postulante a mentoría pero en el variable cuál es la diferencia que se mide del fijo al variable porque creo que es primera vez que se presenta esto dentro de este programa entonces nuestra consulta es cómo se mide el variable el variable en esta versión es un aumento disculpa porque el mínimo es decir no sé voy a voy a inventar tenemos 20 vamos a el mínimo van a ser 20 que serían por los 70 no sé creo que es eso y es sobre los sobre los 20 el variable o o de otra forma cómo se va a medir independiente de la certificación es dentro del portafolio atendido es que tenemos en las metas que tenemos en el variable son las podemos clasificar en tres grandes metas primero la certificación de los mentores la segunda tiene que ver con la activación de los mentores de tu portafolio de mentores y la tercera es relacionada al portafolio de emprendimientos atendidos que ahí son los índices de satisfacción con la red y el índice de valoración con los servicios de derivación que prestó la red al emprendedor pero esas metas disculpa en el fondo es claro estoy hablando del atendido más que del mentor en el fondo ahí estaría asociado a la encuesta de satisfacción que van trabajando con el atendido y ese atendido o el universo ahí a aplicar esa encuesta de satisfacción es al portafolio comprometido que ustedes declararon en la postulación no es como un extra de atendido que a diferencia de las dos interiores que el variable se pagaba por un extra de atendido ah ya ya entendí ahora me quedo super un portafolio de emprendedor perfecto muchas gracias creo que queda una manito levantada si Sebastián si como estás muy buenas tardes mi consulta iba por el lado de los mentores si es que hay para el proyecto hay que considerar un mínimo de mentores y cuáles son más o menos las características que los mentores deberían cumplir si es que haya alguna especificación algo como para que se empiecen a implementar las mentorías y si por último hay algún tipo de mentoría sé que hay una propuesta que nosotros debiésemos levantar enfocar lo que es como la realidad regional o la realidad en la que estamos inmersos pero en sí hay alguna temática en particular que se quisiera abordar eso depende también de la focalización o sea de la claro del foco que ustedes le quieran dar al proyecto desde su propuesta de valor y la coherencia que va a tener también su metodología de mentoría de cómo se van a asignar y respecto al número al N de portafolio de mentores también tiene que ver con la coherencia de la propuesta de cuántos emprendedores también ustedes se comprometen a atender y ese portafolio disponibilizado y fidelizado de mentores debe ser concordante también y coherente con esta propuesta de ustedes de su portafolio de emprendimientos a atender y las temáticas que ustedes también quieren entregar mentoría formación y acompañamiento a estos emprendimientos perfecto muchas gracias gracias y tenemos a Sue hola oye una consulta respecto al tema de la certificación de mentores mi pregunta va en esa valorización que van a hacer ustedes ahí es con los mentores que la red certificó porque que veo yo que de repente se nos ha pasado o sea nosotros certificamos invertimos en esa certificación pero después esos mentores pasan también como son poliamor los mentores pasan a otra red entonces ustedes cómo van a evaluar eso los mentores que cada red certificó o la totalidad de mentores que tiene certificados es decir los que certifique yo más los que podrían venir con certificación porque ya porque si no lo claro lo pregunto porque si una red invierte o sea nadie sabe ha sido como nadie sabe para quién trabaja en el fondo entonces quería tener esa claridad y lo segundo como ahora el territorio es abierto y dice que uno tiene que trabajar como en el ecosistema y tiene que tener el equipo también que sea como de ese territorio ¿cuánto es como el alcance que uno podría tener? o sea tengo que tener una persona como por si quisiera trabajar en tres cuatro regiones voy a tener que tener una persona por región voy a tener que tener igual espacio físico o puedo tener solamente una sede hay no necesariamente por ejemplo persona por región y vuelvo a repetir va a depender de los lo comprometido que ustedes tengan o como planteen los servicios mínimos cómo se van a entregar y de las capacidades también que tengan en términos de mentores y del equipo que va a estar en el el recurso humano de sus capacidades también para poder abordar y en este caso la cobertura puede ser a nivel nacional y prestar servicio a emprendedores de diferentes comunes y regiones de Chile ya una última pregunta en las bases decía ahí que también como no me recuerdo así detalle pero decía como que el mentor tenía que también ojalá ser del territorio entonces va a ver también hay un porcentaje de exigencia respecto a mentores que sean de ese territorio pensando en que uno puede tener mentores también de otros países por ejemplo no lo dice sobre o sea da lo mismo de donde sea si te refieres como a la región perfecto gracias de nada Susana gracias a ti por las preguntas y queda una mano levantada creo que nos alcanza el tiempo para responder esa pregunta porque las que están en el chat ahí está apoyando una pregunta respecto a qué actividades generan que un mentor se defina como activo dado que nosotros tenemos en nuestra red de mentores una cantidad bastante elevada de mentores y es difícil que podamos activarlos a todos en procesos de mentoría individuales porque las matemáticas no dan simplemente tenemos más de 120 mentores activos entonces es difícil activarlos a todos y por tanto tener un porcentaje elevado de mentores activos solamente por procesos de mentoría individual y justamente ahí la clave también está en las metas para validar en el apartado de pago variable por cumplimiento de metas del portafolio que está desde la página 18 respecto al servicio a esta línea de servicios de mentoría es súper importante leer ahí en el detalle que sale respecto a los mentores activos hablamos del porcentaje de mentores respecto al total de mentores y mentoras de la red que prestan al menos un servicio mínimo durante el plazo de la ejecución de cada etapa entonces ahí en este caso podríamos considerar un mentor activo no solamente alguno que haya prestado el servicio del mentoring con las cinco sesiones para cada emprendimiento sino que pueda entregar una charla un taller de formación poder dirigir una actividad de networking lo podemos considerar como un mentor activo siempre se entreguen los anexos y respaldos para poder involucrar a este mentor que haya participado o liderado esta actividad perfecto muchas gracias muchas gracias por la pregunta muchas gracias ahora seguimos con la última parte de la presentación lo que tiene que ver con la convocatoria en sí me queda una pregunta una pura pregunta me queda que tiene que ver con la plataforma lo que pasa es que dejemos las preguntas que quedan al final porque ya tenemos algunas láminas más que presentar y también en función del tiempo que nos comprometimos con el webinar es más que nada poder acercarlos un poquito al formulario de postulación y cada uno de sus apartados o secciones si ustedes se dieron cuenta cada categoría tiene su propio formulario de postulación con sus propios archivos así que no creo que haya posibles confusiones en ese sentido voy a pasar rápido por las primeras tres secciones y después me detengo más en la cuarta que es el formulario de la propuesta entonces la primera sección es la guía de postulación en donde ustedes van a encontrar todos los archivos más importantes para poder desarrollar sus iniciativas y importante poder descargar las bases técnicas del potencia la resolución que determina la focalización de la convocatoria y las bases administrativas generales luego viene la segunda parte que es la información del postulante y los demás participantes aquí se piden datos e información de contacto del ejecutor y los y los conjecutores recuerden que para servicios asociativos tiene que haber un co-ejecutor de manera obligatoria y bueno los asociados y entidades prestadoras de servicios especializados son opcionales la tercera sección serían los antecedentes del proyecto en donde ya de lleno están los datos de sus iniciativas como el nombre del proyecto objetivo general y específico resumen de la propuesta duración del proyecto y región de ejecución aquí un punto clave para por lo menos servicios asociativos es donde se pide la dirección de la oficina física y la cuarta sección es el formulario de la propuesta que es donde ustedes van a encontrar las preguntas distribuidas en cada uno de los criterios de evaluación y esta sección está cuando ustedes la abran van a ver esta esta foto que está presentada está dividido en los tres grandes criterios que tiene la pauta o los criterios de evaluación de las bases el primero corresponde al perfil y experiencia de los participantes y redes en donde se pide distinta información del ejecutor o beneficiario las competencias de capacidades técnicas experiencia en la entrega de servicio y lo mismo para los co-ejecutores y asociados y entidades especializadas luego se pide información de las alianzas y redes lo importante aquí es que ustedes puedan adjuntar las cartas formalizadas en donde se pueda indicar en estas cartas las funciones actividades o roles que vayan a tener estas alianzas dentro del proyecto y también información de evaluaciones de desempeño anteriores que hayan tenido ustedes por parte de CORFO y información del equipo de trabajo ojo aquí porque hay formatos nuevos en en este archivo para que tengan cuidado y adjunten bien el documento el segundo criterio corresponde a la calidad y coherencia de la propuesta mejora continua y proyección de los servicios aquí es muy importante aquí ya tenemos la información de sus iniciativas en sí aquí ustedes van a seleccionar la categoría de emprendimientos que van a atender así que mucho ojo de seleccionar bien la categoría de acuerdo a la región y a la categoría de potencia de servicios que van a van a realizar también describir y caracterizar los perfiles de los emprendimientos cuál va a ser el mecanismo de búsqueda de estos emprendimientos que va a lograr que año a año puedan encontrar a estos emprendedores y el proceso y criterios de selección otro punto importante es que hoy día les estamos solicitando que adjunten ustedes un flujograma porque y es muy importante porque nos van a permitir tener una visión completa del funcionamiento de sus iniciativas lo que ahí tienen que dedicarle tiempo y preocupación a ese a ese flujograma que que contenga etapas claves responsables y decisiones para poder tener un exitoso cumplimiento de los resultados y la tercera parte importante de de esta parte es que anteriormente se solicitaba un archivo donde ustedes podían desarrollar sus servicios mínimos hoy tienen que desarrollar la explicación de sus servicios mínimos en el mismo formulario de manera individual y además se solicita una pregunta en donde ustedes pueden agregar qué otros servicios adicionales o acciones van a agregar para que su proyecto tenga alguna agregación de valor luego están los los archivos plan de trabajo y resultados y de presupuesto ahí también ojo porque cambiaron los formatos para que no adjunten los anteriores y preguntas relacionadas con políticas de sostenibilidad y equidad de género y aquí también es importante que puedan considerar actividades o acciones concretas en estas dos temáticas que puedan ser incorporadas en sus iniciativas y también dentro del plan de trabajo y resultados luego van a haber preguntas relacionadas con proyección de ingresos y costos también con la sustentabilidad del proyecto a lo largo del tiempo y plan de mejora continua y también una pregunta relacionada con la capacitación del equipo de gestión en las temáticas que tengan relación con la entrega de servicio y el tercer criterio corresponde a los resultados esperados y contribuciones al ecosistema y aquí también van a poder descargar el archivo de resultados esperados del portafolio ahí es importante cada formulario tiene su propio archivo ya que cada categoría tiene distintos tipos de resultados esperados de cada portafolio así que tengan también mucho ojo de adjuntar el que corresponde a la línea que postula y bueno finalmente también se hacen preguntas relacionadas al modelo de medición y seguimiento de los indicadores y resultados comprometidos y también cómo ustedes van a integrar los servicios en el territorio cómo estos servicios que ustedes van a ofrecer agrega valor a la región en donde van a desarrollar el proyecto eso era rápida y resumida de las preguntas del formulario y los participantes de los proyectos bueno como en todos nuestros programas el beneficiario es quien postula al subsidio y es quien es responsable de la ejecución del proyecto anticorfo pueden ser personas jurídicas creadas o constituidas en Chile y es obligatorio que haya un beneficiario o ejecutor dentro de cada iniciativa el co-ejecutor también son personas jurídicas constituidas o creadas en Chile y poseen capacidades técnicas necesarias y complementarias para la ejecución de las actividades y para el caso de la línea de servicios asociativos también es obligatorio para el caso de redes de mentores es opcional la figura del asociado que también es opcional son personas jurídicas constituidas en Chile o en el extranjero que pueden co-financiar la ejecución del proyecto y también está la entidad prestadora de servicios especializados que también es opcional y debe tener experiencia verificable en el ámbito o servicio especializado que va a prestar y una vez que se cierran las postulaciones pasamos al proceso de evaluación que tiene un primer paso en donde se analizan ciertos puntos que permiten que el proyecto esté admisible o no admisible aquí se analizan los antecedentes legales correspondientes a los participantes y también hay una admisibilidad técnica donde se evalúa que los formularios sean correctos que los anexos estén ocupándose en el formato que corresponde que haya coherencia entre los objetivos de sus iniciativas y el objetivo del instrumento de la focalización que se cumplan los requisitos de confinanciamiento y plazo y también otros requisitos que han dicho a lo largo de la presentación y luego de que los proyectos pasen esta primera etapa de admisibilidad ya pasamos de lleno a la segunda parte de evaluación de la propuesta en donde nosotros los ejecutivos técnicos evaluamos los proyectos de acuerdo a los criterios que aparecen en las bases que son los que les expliqué anteriormente el perfil de experiencia de los participantes y redes calidad de coherencia a la propuesta y resultados esperados y contribución al ecosistema de emprendimiento y luego de que se realiza esta evaluación los proyectos se presentan al subcomité de ecosistemas de emprendimiento en donde se define la aprobación o rechazo de los proyectos ese sería el proceso completo de este proceso de postulación y evaluación recuerden que las postulaciones las pueden encontrar en la página de Corfo www.corfo.cl y si llegan a tener cualquier otra pregunta a lo largo de todo el tiempo que ustedes van a armar sus iniciativas pueden escribir a emprendimiento arroba corfo.cl o llamar al número que sale ahí y les pedimos por favor que no dejen el envío de sus postulaciones para el 27 de septiembre a las 14 horas uno nunca sabe lo que puede pasar con las plataformas por favor traten de agendarlo para un día antes y puedan dejarlo enviado el 26 de septiembre o el 27 bien tempranito así que muchas gracias 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 ya terminamos la presentación podríamos ver si quedaron algunas preguntas pendientes y bueno igual en honor al tiempo quise dejar el correo para hacer consultas para que les respondamos ya muchas gracias hola podría hacer una pregunta independiente que estamos fuera el tiempo si gracias que la había dejado acá en el chat me interesa entender un poco qué significa para ustedes que un mentor tenga una certificación que debe contener esa certificación si yo te respondo mira en principio según por bases para determinar esa como la validación de esa certificación la que puede ser apalancada a través con una entidad experta que entregue este tipo de certificaciones que contenga también o entregar el programa por el que fue por el que pasó el mentor el programa de formación las actividades que se realizaron e incorporar esto en el respectivo informe de la gestión técnica cual fue en general el detalle del proceso de la certificación del mentor y que venga acompañada de una justificación argumento de cuál es la experiencia verificable de esta entidad que entregó la certificación al mentor o sea a ver entender entonces que el va a pedir que el mentor esté certificado desde un programa de certificación de mentores eso es distinto a otros años porque una cosa es que las mismas entidades redes de mentores capaciten a los mentores y otro es que usted esté pidiendo una certificación de mentores entonces eso es distinto a otros años es distinto a otros años entonces sí sí ok yo puedo hacer una última pregunta cortita me quedó la duda en cuanto a cómo se estructura el presupuesto pensando en el monto variable porque ya están los 70 millones que van sí o sí y el monto variable de los 20 eso hay un apartado en el presupuesto para poder dejarlo cómo se estructura eso no no se considera no 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 se incluye porque es un pago variable que va relacionado a una meta cumplida se desembolse el pago de ese variable perfecto gracias gracias creo que no quedan consultas no yo solamente un detalle hola que creo que lo pusieron ahí pero en el formulario del potencia redeventoria aparece una opción que dice nul dos veces a que la arreglen gracias buenísimo muchas gracias chiquilla 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 por todo por toda la info que les vaya super igual a ti gracias hola disculpen puedo hacer una pregunta cortita sí Nicola acabo de leer en el chat sí mira con respecto con respecto a mentores especializados y bueno con la experiencia que también tienen de operación las redes de mentores generalmente tenemos un portafolio de mentores disponibles que están especializados certificados con experiencia verificable en determinados en determinadas temáticas para acompañar a los emprendedores por ponerte un caso en levantamiento de capital privado por ejemplo a eso nos referimos también con activar este portafolio de mentores certificados que a veces son tan específicas esta experiencia este conocimiento que creemos que es necesario disponerlo también y que puedan entregar servicios mínimos relacionados a estas temáticas para poder activar ese portafolio de mentores no sé si quedó más ¿quedó más claro? Sí muchas gracias gracias a ti por la pregunta super gracias tengo una última y espero breve pregunta ¿qué características deben tener las plataformas que se mencionan? dice plataforma o sistema informático de gestión de redes tiene que ser una plataforma dedicada tiene que ser un documento bueno un documento disponible con registro llevarlo en extremo ¿puedo tener un blog de notas con eso o tengo que fabricar una plataforma? claro y finalmente lo que se va a evaluar cuando nosotros leamos esa propuesta es que podamos ver visualizar que se puede hacer un correcto seguimiento y monitoreo en este caso de métricas de los emprendedores de seguimiento de la mentoría de la asignación de los match del registro de las mentorías pero que eso quede como súper claro de que se va a llevar el registro y ya sea mensualizado periódicamente de seguimiento del proyecto ok perfecto muchas gracias a ti por la pregunta creo que ya queda una última con esa estaríamos cerrando y cualquier caso no escriben ahí por el correo para no estar atentos para responder de hecho probablemente y yo levanté la manito era ¿cómo puedo acceder al portafolio de mentores? ¿qué tienen ustedes? o que se está trabajando en la red que se está trabajando por la red no eso el portafolio de mentores lo maneja cada una de las instituciones que lleva sus proyectos Sebastián nosotros no manejamos un portafolio de acceso público sino que corresponde a cada una de las entidades perfecto yo creo que ya yo creo que estamos sí ya no hay más preguntas perfecto muchas gracias a todos por participar y mucho éxito en el desarrollo de sus iniciativas muchas gracias oye denle vuelta al cierre porque en los dos webinars la gente dice 27 es muy encima así que